Dato que muestra la producción ligada a la investigación científica en nuestra universidad y que ésta está a la vanguardia de las principales universidades nacionales como el ONAM o el Politécnico por lo que agradecemos a las investigadoras e investigadores así como al Consejo de la Investigación Científica por el compromiso mostrado en llevar a cabo con eficiencia sus capacidades en materia de investigación y tecnología así como la formación de recursos humanos de alto nivel en los diversos programas de posgrado 365 días Primer informe Yaraví Ávila González Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo